Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Hoy voy a continuar la actopía de Roblox Ya me he curado, eh, no, en realidad no tuve que hacer nada Con el tiempo me he curado, he venido aquí al hospital Y de repente ya estaba con la pierna curada Así que ya que estoy, voy a entrar a ver lo que hay en el hospital Igual descubro a un cirujano operando En medio de la operación entramos Vamos aquí, que pone ¡Recién nacidos! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué monada! ¡Encuentro un montón de recién nacidos! Voy a ver qué le hago ¡Ay, yo quiero tener un bebecito así! ¡Mirad! ¡Qué mono! A ver este otro Vamos a coger otro Vamos a coger otro Vamos a coger otro Me lo voy a llevar para mi casa ¡Qué mono! ¿Me podré llevar al bebé? Bueno, me lo llevo no, pobre, que es de alguien ¡Venga, te dejo ahí! ¡Te dejo ahí! Pero ya lo tengo, ya lo tengo aquí en mi inventario Vamos allá A ver si descubro aquí nada Pero ¿dónde están aquí? Esto es un hospital entonces solo de bebés ¿O qué es lo que hay aquí? No hay nadie operado A ver aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? No puedo hacer nada Bueno, salvarle la vida a alguien Mira, me llevo el desfibrilador No No puedo El desfibrilador Que no me sale, hombre A ver lo que hay por aquí Supongo que será otra habitación Lo mismo, ¿no? Bueno, pues nada ¡Ah! Si tienes que tiene ascensor ¿Y por aquí qué hay? Que me voy a la calle Tierra de mascotas Me voy a sacar a Pumba Aquí a jugar Por favor Pumba Ven para acá Sal un poquitín tú, cariño ¡Hala! Míralo, 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 míralo Míralo Convocar Suena como un fantasma Que lo voy a invocar, ¿sabes? Voy a intentar sacar alguna otra mascota Pero creo que solo me dejan una de cada vez Sí El gatito El gatito ¿Dónde estás, gatito? ¿Dónde está el gatito? Aquí, que no te veía No seas travieso, ¿eh? Voy a ponerme a saltar con él ¿Dónde vas? Bueno, pues voy a bailar Venga, bailo ahí un poco Ya que no se le va a divertir solo la mascota, ¿no? ¡Ey! Como baila salsa Pero bueno, ven a bailar conmigo, eso ¡Ven! Nos divertimos Bueno, aquí los locos de la colina Vamos a ser tú y yo La mascota y yo Me voy a buscar otras cosas ¿Me puedo bañar? Ay, qué bonito que tiene hasta un spa Es precioso el parque de mascotas Vamos para acá Venga, gatito, vámonos Luego volvemos Bueno, voy a darle caña a esto Y vámonos, gatito Vamos al supermercado Y luego quiero ir a la ruleta que gira A ver la ruleta de la suerte Que había en la plaza ¿Recordáis? Bueno, pues voy a volver a intentar allí Y luego quiero ir a mi casa también, claro Aunque ya os enseñé ¡Ay, qué casa! ¿Veis? Es que yo me despisto Bueno, ¿veis eso de ahí, no? Esta sería la casa de mis sueños Como la Dream House de Barbie Oye, esto está un poco vacío, ¿eh? Perdonad que os diga también Me voy a coger el carro de la compra Estoy mona con el carro, ¿eh? ¡Pollo! Vamos a comprar pollo, ¿no puedo? ¡Ay! Que he comprado un montón Son jamones, no son pollo Es que pensé que era un muslo de pollo Pero lo que veo son jamones Que no me vea pumba, ¿eh? Que igual se disgusta Voy a comprar también un poquitín de esto Que son manzanas, creo Venga, y ahora ya me lo llevo Y digo yo que tendré que pagar ¡Ah! ¿Me cobro yo y todo a mí misma? Muy bien, pues ya está, ya acabé Se me ha bugueado Se me ha bugueado No estoy haciendo nada, ¿lo veis? Vámonos, vámonos ¿Cómo salgo de aquí? ¡Es un terremoto! ¡Ah! ¿Lo habéis visto? ¡Ey! Y hay una máquina Espera, voy a dejar el carrito de la compra Quiero dejar el carrito que no lo quiero ¿Qué es esto? Se me está bugueando otra vez Esto está más vacío que yo que sé Nada, pues nos vamos con el carrito No sé cómo me voy a deshacer del carrito Me va a pitar esto, eh, al salir Ay, que pensé que venía por mí Ay, en el inventario, vale El inventario es eso, ¿no? Porque yo siempre pregunto En el inventario Bueno, hay inventario de ropa De accesorios, oficios Oye, qué guay, ¿no? Vale, vale, vale Tengo muchas cosas Voy ahora a la casa rosa que os enseñé Mi casa es esa De aquí, digo yo, ¿no? Es la que pone violeta Ah, no, pues es como mi casa ¿La veis? Que me atropella Y esta otra es la casa de mis sueños Yo quiero esta casa No la hice porque no sabía que existía Pero me voy a hacer ahora Bueno, voy a intentar hacérmela Con tulipanes Que me encantan los tulipanes Yo aquí en casa No sé si os fijasteis en los vídeos A la entrada tengo un jarrón con tulipanes Es preciosa, preciosa, preciosísima Yo quiero esta casa Yo quiero esta casa En la vida real ¿Os imagináis tener una casa? ¡Ah! Mirad qué piscina Ay, qué guay Me encanta Mirad Ay, qué relax Aquí en la piscinita Yo no me muevo de aquí tremendings, eh Me voy a quedar aquí relajadita Esto es vida tremendings Venga Sigo investigando esta casa Que no sé de quién es Que digo yo, que como me pille aquí alguien ¿Qué es esto? Si es que tiene hasta un arco iris Esto es mi sueño absoluto Es que tiene hasta un arco iris Y tiene aquí un parque Quiero esta casa ¿Cómo consigo esta casa? Quiero ver si existe aquí ¿Es esta, no? Bueno, me voy a construir Quiero esta casa Sí Y ahora me quiero teletransportar a mi casa ¿Dónde está mi casa? Tremendings ¿Cuál será mi casa? Eso es un poco raro ¿No os parece? ¿Será esto que hay verde? ¿Esto verde? Voy a hacer clic ahí Venga Me voy a romper algo Ay, qué susto Bueno, bueno, bueno Me voy a ir a mi casa Este es mi sueño Quiero mi casa Me voy Si me puedo teletransportar Decírmelo Porque yo no sé hacerlo Voy a hacer como hago en Adobe Me No sé si meteré la gamba Pero lo voy a hacer Me voy a reiniciar A ver si aparezco en casa ¿Vale? Que os reís mucho de mí en los comentarios Porque os dije que era un hack Pero claro Para vosotros es normal Para mí es un hack No, aparezco aquí Pero mira Voy a aprovechar a la ruleta Ya que estamos Ay, que todavía me faltan 12 horas Solo puedo una al día Pero esto es un timo, ¿eh? Yo no sé dónde está mi casa ¿Dónde estoy yo ahora? A ver, aquí Vale, tengo que ir De la piscina y la iglesia para abajo La piscina Yo entiendo que será para allá ¿Es esa mi casa o qué? ¿Será que ya? Tremendis Yo no sé dónde vivo ¿Me podré teletransportar? Tengo que poder Oye, ¿he perdido todo al reiniciarme? No vuelvo a reiniciarme nunca más Y aquí hay muchas casas de mi estilo, ¿eh? ¿Será esta mi casa? Tampoco sé esta A ver dónde estoy ahora En el quinto pino He ido justo a lo contrario Tremendis Lo hago muy mal, ¿eh? Mira No puede ser, de verdad Consejo para todos Salvo que queréis ir a la plaza Pero perdéis todo lo que habíais conseguido Ahí abajo El carrito El jamoncito Bueno, igual está en el inventario Pero no lo tengo ahí a mano A ver si es esa mi casa El club deportivo Sí, 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 sí Aquí estaba el polideportivo Y esta es mi casa, fijo En el centro del pueblo Ay, que tengo que ser amigo para visitarla Pues igual soy yo la propietaria ¿Qué me estás contando? Seré yo tampoco ¿Pero dónde está mi casa? Si está aquí Lo pone No lo entiendo He perdido mi casa Ay, ya he descubierto Cómo ir a casa fácil Bueno, me tenéis que perdonar Porque soy una auténtica inexperta En este juego Vale, ahora ya se veis Voy aprendiendo con vosotros Si pudiera estar aquí Escuchándoos Y hablando con vosotros Sería más guay Oye, hay una piña aquí También de casa, ¿eh? Bueno, bueno Cuando me aburra Me cambiaré la casa Ahora voy a entrar a mi casa Es flipante Y vamos a ver Qué puedo hacer Entiendo que puedo Poner alfombras Suelo Fondo Flipa En colores Porque yo soy VIP Puedo poner todo esto Así que voy a ver Esto qué es La firma de la casa Cámaras Tengo cámaras Flipante Cortinas Vale Pues me voy a investigar A ver, aquí tengo la cocina Esta mansión rosa Es muy Tengo cuatro pisos Y ascensor Hombre, hombre, hombre ¿Y por qué no funciona? Díganme otra vez Por qué no funciona Ya estoy, ya estoy Qué susto A ver mi habitación Qué bonita es Con piscina Seguimos Qué bonito el baño Por favor Me quiero lavar las manos Oye, soy limpia, ¿eh? No digáis que no Me voy a ir en el ascensor A la planta De arriba No, no, no Aquí, 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 aquí Aquí Voy a poner las paredes Aquí sí que las voy a cambiar Me voy a poner algo ¿Qué me pongo? ¿Conejitos? Venga, conejitos A ver, el tamaño del tapizado Puede ser más grande Más pequeño A mí me gustan chiquitito Y en color así ¡Lo tenemos! ¡Qué bonito! Por favor Es precioso No, lo siguiente No me digáis que no ¡Ay, qué bonito! Y mirad, me voy a coger al peluchín Peluchín A ver Ahí son mascotas muy monas Muy monas Y ahí tengo otra Bueno, venga, me voy a echar a dormir un ratito ¿Os acordáis? Cuando jugué la primera vez a Roblox Lo que me pasó Os lo conté La primera vez que jugué a Roblox Me metí en la cama a dormir Y no sabía Tuve que salir de los juegos Porque digo Y tocaba todas las teclas Y no había manera de levantarme Hasta que me dijo Lara Por la tarde ese día ¿Qué? Mamá Tienes que saltar Y darle al espacio Dije Me siento un poco inútil Que no sabía yo Cómo funciona esto Y yo siempre supe jugar A todos los juegos Bueno, tercera planta de mi casita Otra super habitación Con una pantalla de plasma Y un piano Es mi sueño Es mi sueño ¿Os imagináis? Hacer una casa como esta de Roblox En la vida real Con barbacoa No me lo creo Tiene todo Todo No necesito más Solo un jardincillo Lo hacía falta Alucinante Y voy a subir por aquí A ver Tengo el telescopio Tengo el parque Con la música Para hacer aquí un picnic ¿Qué pasa? Vamos a comer No comes Bueno, pues no comas Vale Y vamos Supongo que la planta Ey, una cinta de correr Guitarras Qué guay En la planta superior Me imagino No funciona la cinta Ah, es que es así En la planta superior Me imagino que lo único que habrá Será lo que acabo de ver El parque No sé si podré subir en el ascensor al parque Como subo Ah Y Es el gimnasio Con terraza Y con vistas Una azotea así Muy guay Y puedo subir aquí Y con mi arco iris Bueno, es que lo tengo todo Es que no necesito más Es que lo tengo todo ¿Y esto qué es? Un techo de cristal Es aquí a ver las estrellas Esta es la mansión de mis sueños La mansión de mis sueños Total y absoluta Hoy no me quiero tirar No me quiero tirar Demasiado Porque no sé si recordáis La última vez que jugué a la ectopía Y me tiré Que me rompió una pierna Así que mejor hoy voy andando Y salgo por la puerta ¿Por dónde era la puerta? Que no me acuerdo ya Por aquí Vamos a echar el cierre de seguridad A mi casa A ver si alguien me lo va a liar Además que está oscureciendo Venga, configurado solo amigos Y vamos a ponerle El sistema ha echado el intruso Por si acaso Con mis tulipanes Bueno, está oscureciendo Se está haciendo de noche Estoy bastante céntrica en el pueblo Me ha gustado Iré viendo otras casas Pero desde luego Esta me gusta más Que la de mi primer vídeo Voy a bajar al metro Si es que hay todo Hay todo Pues voy a esperar A ver si viene A ver si viene Le voy a dar Ay, tengo que Esto es para ir en primera clase Claro, no No sé Tengo que esperar Me voy a ir Porque no quiero tampoco Estar aquí aburrida El metro, el metro está Ay, no, no No, que me quiero ir Ay, que me puse nerviosa Pensé que ya estaba Vino el metro, vino el metro Y me no vi como llegó el metro Que solita, ¿no? Ah, que conduzco yo Pues venga, vamos Mirad que agustiquín Que voy ahí Estación del aeropuerto Venga, pues me voy Me voy al aeropuerto Ala, pues al aeropuerto Que nos vamos A coger un avión Si es que hoy es el día De los viajes de la ectopía Y tengo ganas de interactuar Intercambiar cosas Con los demás habitantes, ¿eh? Y hacer un corazón Con los cuerpos así Con la mano así para arriba Que lo he visto yo En un vídeo Sí, que chulada Qué pena que se me está haciendo de noche ¿Estáis viendo las lanchas? Ahí voy a venir yo A utilizar las lanchas En otro momento O que no dices Venga, que nos vamos Quiero una lancha Me voy a coger un barco Pues esta, la moto de agua Oh, no me deja No puedo Pues tendré que investigar en la playa Pero es que esto parece una playa Perdonad que os diga ¿Qué me pone? ¿Qué me pone? ¿Qué es esto? Una escultura de arena perfecta ¡Ey! ¡Ay, me he pasado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonita! Mi escultura ¿Puedo hacer esculturas en la arena? Bueno, no me gusta un tanque No, eso no me gusta Voy a hacer otro que este No me gustan los tanques Pensé que iba a estar más guay ¡Ay! Me está saliendo regolín A ver, Tremendins ¿Qué dirías? Esto es una indirecta Perdona que te diga ¿Que lo he hecho regular o qué? Porque si esto es una caquita Muy glamurosa con gafas Pero no deja de ser una caquita Bueno, voy al aeropuerto Invitación Acepto ¡Ay, qué chico! Más guaperas, ¿no? Me han invitado aquí a la fiesta ¡Mi primera fiesta en la ectopía! Pero no hay nadie ¿Qué es esto? ¡Hola! Vamos a hacer un corazón Anda, interactuar ¿No quieres interactuar conmigo? Vamos a hacer un corazón interactuar Venga, sí que te quiero llevar Te llevo a hombros Interactuar Llevar en brazos A ver si me acepta ¡Sí! ¡Ay, que te he tirado! Perdona ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, vamos a intercambiar algo No tengo nada para intercambiar Pues me voy de tu fiesta Y encima me derrobo el coche Ah, no puedo Bueno, esto no se hace Esto da broma, ¿eh? Eso no se hace Pero me han invitado a mi primera fiesta ¿Que no me han hecho mucho caso? Sí, no me han hecho mucho caso Pero bueno Es de noche Yo creo que es porque ya es de noche Y están cansados ¿Por qué no puedo entrar a mi casa? Ah, porque está bloqueada Me imagino Porque no puedo entrar en mi casa Ah, poco susto Me he llevado Que me he llevado un susto Bueno Pues yo creo que voy a subirme A la planta de arriba Me voy a dar una ducha rápida Que tanta fiesta Tanta fiesta Vestida Porque así no necesito lavadora Perdonad que os diga Me ducho vestida Y mirad que limpia estoy Bonísima Y ahora ya Me voy a ir a mi habitación De conejito Y me voy a dormir Porque es la hora De descansar Pero si te metes dentro Mejor eso Dormir así Bueno, tremendil Me quedo durmiendo En mi super habitación Si os ha gustado mucho la de Topía Darle muchos likeitos Y continuaremos la historia Investigando más cositas ¡Os quiero!